Cuatro menores fueron rescatadas de una vivienda ubicada en la zona de Alto Tejar. Una de ellas, la menor de 12 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo. La policía las encontró consumiendo bebidas alcohólicas junto a estas tres personas que ahora se encuentran aprehendidas por el delito de corrupción de menores. Como pueden ver, aquí hay una señora que vivía en el lugar que inclusive tiene nueve hijos menores en ese mismo lugar. El señor es el dueño de casa y aquel joven que todos pueden publicar es la persona que junto con su novia, supuestamente, o su cónyuge de 15 años, es la encargada de llevar a las menores a esta casa. Lo que es la pericia psicológica forense, establecería los grados, sobre todo, de daños físicos o psicológicos que hayan cometido sobre esas niñas menores. Eso ya dejamos en manos del Ministerio Público. Las investigaciones iniciales realizadas por la policía dan a conocer que dos de las menores tienen 15 años y la otra 14 años. Una de ellas, aparentemente, ya trabajaba brindando servicios sexuales en la ciudad de El Alto.